Con la construcción de una nueva vía, la Alcaldía de Valledupar mejorará el acceso a la urbanización Don Alberto. El alcalde, Melo Castro González, inició la pavimentación de la carrera 45 entre calle 15 y 16. Una nueva vía que descongestionará el acceso vehicular. Esta obra supone un positivo hecho para la Comuna 5, especialmente para el bienestar de los residentes de los barrios Don Alberto, Rafael Escalona, Bellavista, Ciudadela Confasesar y Divino Niño. Es una inversión importante que va a beneficiar a todos los habitantes de Don Alberto. Y no solo de Don Alberto, sino de los demás seis barrios aledaños que hay aquí que de una u otra forma van a conectar la viabilidad y la movilidad va a ser un poco más eficiente. De igual manera agradecemos a nuestro alcalde por esta gran inversión, por habilitar este tramo vial que a nuestro barrio, nuestros habitantes, nuestras personas, todas las personas que circulan por aquí van a agradecer todas estas inversiones y toda esta viabilidad que tiene esta importante obra. La obra contempla la pavimentación de 112 metros lineales de vía, esto como parte del plan de infraestructura en vías urbanas, ejecutado por el gobierno municipal a través de la Secretaría de Obras, proyecto que seguirá llegando a todas las comunas de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.